Una llamada anónima hasta las líneas del C4 del municipio de Tlajomulco alertaron sobre la presencia de un cadáver en un predio baldío. El lugar de los hechos se trata de un gran predio deshabitado en el poblado de San Sebastián el Grande, a donde llegaron las unidades de la policía municipal para encontrar los restos de una persona de la cual no se puede lograr una identificación de sexo o posibles causas de la muerte. La razón de esto se debe a que el cadáver se encuentra en estado de putrefacción sin que se pueda saber con precisión la evolución cadavérica del mismo. Francisco Santillán, el responsable del sector. Esto fue aproximadamente entre las 11.40 de la mañana. Con las señas que dieron en los cruces se introduce el portón está semiabierto, aparte de la unidad del área hace la búsqueda y efectivamente lo que le da a una persona o restos de una persona en estado de putrefacción se desconocen causas e igual manera le da del mismo. ¿Hay tejido un blando o solo eso somenta? Hay tejido blando todavía. Eso fue un reporte de C4 anónimo. Al momento desconocemos si haya llegado una persona que se siente como propietario de dicho predio. Si pudiera describirnos toda amaleza. Es pura amaleza, está perimetrado como se ve en su alrededor. El único sexo es por este costado. A pesar de que debido al estado de descomposición del cadáver no se podía precisar el sexo, al principio se manejó la versión de que se trataba probablemente de una mujer, de tal forma que hasta el sitio llegaron elementos del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses del área de feminicidio, lo cual podría indicar que la víctima se trata efectivamente de una mujer. Reportó Neguit Delgado. Gracias por ver el video.